Hoy me di cuenta que aún sigo enamorado Que yo la habían destrozado, perdóname corazón Hoy me di cuenta que aún sigo enamorado Y aunque lo nuestro sea un pecado Yo voy a amarte corazón Te quiero vida mía Que no daría por llenarte de besos Que no daría por llenarte de abrazos Y ser el hombre que te dice en las mañanas Te quiero vida mía Te quiero tanto por Dios, te quiero tanto Eres un ángel y para mí no es un pecado Te quiero tanto por Dios, te quiero tanto Hoy me di cuenta que aún sigo enamorado Y aunque lo nuestro sea un pecado Yo voy a amarte corazón Te quiero vida mía Que no daría por llenarte de besos Que no daría por llenarte de abrazos Y ser el hombre que te dice en las mañanas Te quiero vida mía Te quiero tanto por Dios, te quiero tanto Eres un ángel y para mí no es un pecado Te quiero tanto por Dios, te quiero tanto Te quiero tanto por Dios, te quiero tanto Te quiero tanto por Dios, te quiero tanto